Muy buenos días, en el Evangelio del día de hoy encontramos un pasaje donde descubrimos que el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios, el Señor Jesucristo, es guiado por la fuerza del Espíritu Santo. Ser guiado significa que tienes que escuchar las direcciones que alguien te está dando, entonces eres guiado por alguien. En este caso es Jesús quien es guiado por el Espíritu Santo. El mismo Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿y a ti y a mí? ¿Quién nos guía? Descubrimos aquí que es el Espíritu Santo quien guía a Jesús y lo guía al templo, lo guía a predicar e incluso lo guía a leer un texto de la misma Sagrada Escritura. Lo interesante es que cuando Jesús termina de leer este texto, Él dice, el día de hoy se ha cumplido lo que acaban de escuchar. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, la Sagrada Escritura cobra fuerza, cobra vida. Cuando nosotros la leemos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con esa actitud de querer tener un encuentro con Dios, la palabra cobra vida en nosotros y nosotros también podemos decir que hoy esto se cumple. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, es cuando todas las bendiciones de Dios se ponen de manifiesto en tu vida y puedes decir que todo lo que Él prometió en la Sagrada Escritura se cumple. Cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo y cuando eres guiado por el Espíritu Santo, no solamente recibes las bendiciones de Dios, sino que tú mismo te conviertes en una bendición para tus hermanos. Por donde tú andes caminando, siempre que seas guiado por el Espíritu Santo, tú también predicarás buenas noticias, sanarás los corazones oprimidos, liberarás a los cautivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a estar guiando, te va a estar impulsando. La pregunta es, ¿quién guía nuestra vida? Si el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que escuchar la voz, la guía del Espíritu Santo, tenía que vivir en comunión con su Padre, cuanto no más tú y yo necesitamos momentos de oración, necesitamos momentos de detenernos y tratar de discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Si no es el Espíritu Santo, entonces, ¿quién guía tu vida? ¿Qué criterios son los que te ayudan a tomar decisiones si no es la palabra de Dios? Y si no es Dios, entonces, ¿cómo quieres recibir bendiciones de Dios? Y si no recibes bendiciones de parte de Dios, no vayas a esperar que tu vida sea una bendición para los que estén a tu alrededor. Si en realidad amas a tu familia, entonces tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo, por los criterios de la palabra de Dios que te llevarán a ser una bendición para tu familia, para los tuyos. Nuevamente, todos nosotros necesitamos o somos guiados por alguien. No es que necesitamos, somos guiados por alguien. Si no es por el Espíritu Santo, podrán ser por tus deseos, tus placeres, tus apetitos, tus desórdenes, el deseo de tener dinero, o lo que diga la televisión, la mercadotecnia, las campañas publicitarias. ¿Quién guía tu vida? Cuando tú lees la Sagrada Escritura, puedes sentir que el día de hoy, en ese momento que tú lees la Sagrada Escritura, es Dios quien te habla hoy, y hoy se cumple todo esto en tu vida. Este Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, este Dios que siempre nos quiere hablar y nos quiere bendecir, este Dios que desde un principio mostró cuál es su voluntad para nosotros, que seamos felices, que podamos realizarnos, que sea este Dios el que siempre nos acompaña, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo, leyó la Sagrada Escritura, y Él dijo, hoy se ha cumplido. Muchos habían leído la Biblia, pero pocos con la fuerza y el impulso del Espíritu Santo. Cuando tú leas la Sagrada Escritura, trata de hacerlo con el deseo de querer escuchar un consejo, una guía de parte de Dios, y entonces tú también recibirás bendiciones, y tu vida misma se convertirá en una bendición. Que el día de hoy puedas entender, escuchar y poner en práctica algo que Dios te está diciendo, quizás a través de esta reflexión. Que tengas un excelente día.